Espero su atención, yo quiero ser muy claro Porque Montemorelos ya necesita un cambio Hoy quiero presentarles a una gran persona que puede lograrlo Tiene capacidad de gobernar al pueblo, ya lo ha demostrado Es muy trabajador y también muy honesto Cuando lo necesitas, él siempre está dispuesto Te invito a apoyarlo para que él pueda ser nuestro alcalde Anímate a votar por Felipe Rodríguez el 7 de junio Votemos por Felipe Rodríguez el 7 de junio Con el voto y hacer el cambio y a pintar de azul Montemorelos Pues afortunadamente y siempre hemos dicho que Cuando uno se entrega su trabajo, pues la gente se vuelca Yo creo que esa empatía la hemos generado Todo mi equipo de trabajo Porque aquí no hay estrellas, aquí hay equipos Y esos equipos son los que hacen esa gran diferencia Que Montemorelos sin duda ya decidió Y ya muy pronto este 7 de junio Refrendaremos que el Partido Acción Nacional va a gobernar Y la verdad bien contentos por la respuesta de la gente La verdad bien emocionada porque Es impresionante la caravana de carros Que tuvimos gente anexándose a esta caravana Demostrándonos su apoyo Brindándonos sonrisas Y deseándonos lo mejor para este próximo 7 de junio Y es impresionante la cantidad de gente que tenemos aquí en la plaza La verdad yo creo que la gente ya decidió Y el cambio está a las puertas para Montemorelos Este 7 de junio, únanse y sean parte del cambio Muchísimas gracias por su apoyo Créanme, no los vamos a defraudar Dios lo los bendiga Te invito a que seas parte de este cambio por Montemorelos Y cambiemos el rumbo con Felipe Rodríguez ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!